Yo no conocía Tan mágica sensación Hoy sé que te amo Sí, poco a poco yo Te fui adorando Hoy sé que te amo Eres mi vida Eres mi sol Y eres el aire que Respiro yo Tú eres mi vida Vida, eres mi sol Y eres el aire que Respiro Y poco a poco yo Te fui adorando Alguien como tú Te encanta Y poco a poco yo Te fui adorando Hoy mi alma Y mi corazón Soy solo para ti Eres mi vida Eres mi vida Y eres el aire que Respiro yo Tú eres mi vida Vida, eres mi sol Y eres el aire que Respiro Y poco a poco yo Te fui adorando Alguien como tú Me encanta Y poco a poco yo Y poco a poco yo Te fui adorando Y poco a poco yo Mi alma Y mi corazón Y mi corazón Te fui adorando Te fui adorando